Si tú te vuelves loca por mí y yo me vuelvo loco por ti Entonces me deja el novio que tú tienes y dile que tú no lo quieres Primero tomaste, luego llamaste y en medio de indirectas calentaste la situación Y yo tranquilo en la habitación, no lo esperes de ti Te veía tan enamorada que ni intenté Ahora te pregunto, ¿por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero hoy no te sabe comer Si pruebas no vas a volver ¿Por qué sigues con él? Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien ¿Qué pasó? Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer ¿Qué hay cosas que él no sabe? Si pruebas no vas a volver ¿Qué tú seas? Sigue con él por el tiempo que ya tienen, pero se puede acabar en un segundo Sigue con él por la cosa que él obtiene, baby ojalá te compre el mundo Yo sé lo que tú quisieras, tú sabes las cositas que te hiciera Tal vez si de tu parte tú pusieras, como comida caliente te comiera Baby porque tú si hay, me hubiera ido del party Te siento cómoda como la Torre Eiffel en Paris Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto bien, pero no te hace venir, no Baby porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver No Austin, baby Baby porque tú sigue ahí, te en incomoda ahí Escápate conmigo, nos vamos del país Tú queriendo oírte y él no te deja ir Tanto gym, pero no te hace venir, no fija tanto Deja el salgamo Que sepa que no te causó un holamo en la habitación Con él no sientes satisfacción Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te va a hacer bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Si pruebas no vas a volver Si pruebas no vas a volver Porque sigues con él Si borracha me confesaste que él no te lo hace bien Tú le calientas la comida, pero él no te sabe comer Es que hay cosas que él no sabe Si pruebas no vas a volver El capítulo 6 Es la information El quiero La Marraja La Marraja Para con el bo This is flow, baby Capito? Oh my J.B.